Continuando con el ejemplo para finalizar, otra forma de entender statelets, sin estado del protocolo, es la siguiente. Podemos asumir que cuando yo hago una carga de una página, el HTML llama a la página hacia el servidor donde está depositada. En ese momento hay una conexión mientras carga la página. La página es entregada a quien la llamó. Y una vez que se entrega la página, inmediatamente esta conexión desaparece. Es decir, si quiero nuevamente volver a cargar la página, recargarla, debo nuevamente conectarme, viene la página y queda todo cargado en mi navegador, pero inmediatamente se carga, hay una desconexión. Es decir, no se guarda una conexión continua, sino es una conexión momentánea. Continuando con nuestro esquema de desarrollo, en nuestro caso, que estamos desarrollando web, continuando entonces, en este esquema hipotético, las llamadas son hechas desde HTML hacia un destinatario. En este caso, este sería el servidor web. Servidor web aquí sería Facebook. Pero nosotros, en nuestra programación, en nuestro proyecto, pues lo que estamos haciendo es construir esa parte del servidor web o del aplicativo en la web. Y para eso instalamos el SAM y para eso vamos a utilizar el lenguaje PHP. Y tendremos nuestra propia base de datos. Es decir, en este esquema de ejemplo, no habrá un Facebook, sino nuestra página interna que la tenemos gracias a SAM y a nuestro proyecto, pues que estamos desarrollando internamente. Pero el esquema de funcionamiento es exactamente igual. Para replicar esto, voy a hacer un ejemplo de envío de información hacia un destino utilizando PHP. Lo primero es obviamente verificar que tengamos cargados los servicios. Y vamos a revisar entonces nuestro código. Vamos a continuar nuestro código de ejemplo. En nuestro código de ejemplo, pues tengo una página en HTML, que será esta página de inicio. Estamos aquí. Ahora va a construir una página de destino que no se va a llamar Facebook. Voy a ahorrar esta. Sino que va a ser mi... Realmente mi destinatario del aplicativo. Voy a llamarla para este caso. Lógica.php Ese va a ser el esquema. Entonces en el esquema yo voy a mandar la página con el formulario. Voy a mandar aquí al enviarle. Le voy a enviar aquí una información. Y la información pues va a llegar a PHP. Para hacer eso, que es un esquema básico, entonces debo crear dos archivos. Tengo ya el archivo index. Y voy a crear un archivo nuevo que voy a llamarlo lógica.php para que sigamos el ejemplo completo. Entonces este simplemente lo voy a guardar. Y se va a llamar pues lógica.php. Este por supuesto va a ser un archivo en PHP. Entonces abro la llave. Escribo la palabra reservada PHP. Y voy a cerrarla, aunque eso se puede borrar después. Lo siguiente que voy a hacer es entonces ir al HTML. Voy a ir al formulario y voy a completar la etiqueta form. La etiqueta form para que nos funcione perfectamente. Debe tener dos atributos más. El primer atributo es la palabra reservada acción. Acción es lo que va a hacer cuando, o la acción que va a desencadenar el formulario, cuando yo le diga clic al botón enviar del formulario. Acción es cuando yo le diga inmediatamente aquí clic. ¿Qué va a ocurrir con ese clic? Entonces en este caso lo que va a ocurrir es que va a llamar la página lógica.php. Y otro método bien importante dentro de los formularios o otro parámetro es la palabra reservada method. Y es la forma en que va a enviar la información por internet. Para este caso voy a utilizar la palabra post. Luego explicaré detenidamente qué es eso de get y de post. Listo. Es bien importante tener en cuenta que en este campo. Este campo input. Es el campo por el cual yo voy a mandar la información. Y para ello debo, voy a colocarle aquí inclusive un ID, voy a colocarle ID, dato. Vamos a guardarlo y vamos a recargarlo para que lo observemos mejor. Vamos a identificar que ese campo se llama, es un input por supuesto y responde a la denominación dato. Ese va a ser el valor que yo voy a enviar aquí en mi esquema. Va a ir aquí en información ese dato. Entonces, para poderlo enviar, es clave tener esa palabra name. Con esa palabra name voy a identificar el nombre del contenido de ese campo. Para el ejemplo completo voy a llamarlo dato1. Y voy a proceder a hacer entonces que una vez que se envíe, pues va a llegar a mi archivo en PHP. Voy a abrir lógica PHP y aquí voy a hacer algo muy sencillo. Voy a escribir aquí el comentario. Entonces, recibimos y lo almacenamos. Vamos a proceder a hacerlo. Entonces, lo primero es definir la variable. Signo de pesos, dato1, así se llama la variable. Igual. ¿Y cómo recibimos el dato? Bueno, hay un comando de PHP que me permite hacer eso. El comando se escribe así. Signo de pesos, guión de piso. Y la palabra post. Note que cuando lo escribí me lo autocompletó y me colocó entre los corchetes. Perdón. Encomillado el nombre de la variable. La variable aquí yo la llamé dato1. Está en name. Entonces, esa misma variable la copio tal cual. Voy acá. La pego aquí. Y es la variable que me recibe entonces el sistema. Por lo tanto, esa variable va a estar almacenada aquí dentro de... O ese valor que me llegó del formulario va a estar almacenado aquí en la variable dato. Ahora voy a mostrar si en efecto llegó dicha variable. Para ello, entonces, vamos a comentar acá. Imprimimos que llegó del formulario. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Primero, hacerlo de una forma muy tradicional. El comando print de PHP. Y voy a imprimir print, por supuesto, dato1. Vamos a ejecutarlo. Entonces, voy a escribir mi nombre, Walter Arias. Y voy a decirle enviar. Bueno, note que en la parte de la URL cambió inmediatamente cuando le di clic al formulario y llamó al archivo logica.php. Aquí nos está dando un mensaje de error. Me dice que hay un index, un define. Dato1. Quiere decir esto que el dato1 no existe. Y el error está dentro del archivo logica.php en la línea 6. Vamos a pasar a revisarlo. Entonces, logica.php. Línea 6. Dato1. Bueno, revisando el error. Simplemente había colocado aquí unos espacios de más. Quitamos este espacio. Vamos a guardar y vamos a recargar aquí nuestro sitio. Entonces, voy a enviar la información nuevamente. Y en efectos, mire, logica.php, pues me lo está imprimiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo nuestro flujo de información, pues ya desde el HTML me está mandando la información. Me lo está mandando. Me envía, pues, la información aquí. Y me llegó a logica.php. Y logica.php ya lo recibió. Y por ahora, pues, lo estamos mostrando. Estamos dando algo muy sencillo. Vamos aquí a logica.php. Print dato. Voy a mostrar otra forma de imprimirlo. Vardum. Vamos a comentarlo acá. Este es mucho mejor. Vardum me muestra, entonces, la información que me llegó. Y me muestra el tipo de datos en que llegó. Vardum, como pueden ver, es un comando bien interesante para detectar errores. Y el tradicional, echo. Dice que hay un error. Y es que, por supuesto, me faltaba aquí el nombre de la variable con el ampersand o el signo de pesos antes. Listo. Corregido el error. Una tercera forma. Es print guión de piso r. Y, por supuesto, la variable. Ambas, las tres o cuatro formas que he mostrado, simplemente son diferentes maneras de imprimir la información que recibo desde un formulario. Las más usadas, entonces, print y echo, las otras como para analizar, pues, la información. Para que continuemos el ejemplo, voy a dejar Vardum. Y vamos a ampliar el ejemplo del código. Digo, aquí tenemos, entonces, como la información llega. Ahora voy a mandar varios datos. Entonces, voy a agregar más campos. Entonces, voy a agregar un input. Y otro input. Va a ser dato 1, dato 2 y dato 3. Vamos a observar el formulario como quedó ahora con el nuevo diseño. Entonces, ya tenemos tres campos que vamos a enviar. Por supuesto, si vamos a mandar dato 1, dato 2 y dato 3, debo ir a lógica y también recibirlos, que es mi PHP, lo que me va a llegar. Entonces, voy a copiar este código. Y lo voy a duplicar. Vamos a cambiar las variables. Esta sería la variable dato 2. Y esta sería la variable dato 3. Y vamos a imprimir, para nuestro caso, entonces, las tres variables. Vamos a escribir aquí, dato 2, coma y dato 3. Vamos a revisar el código. Entonces, algo más complejo, o alter. Y un tercer dato independiente. Y me están, en efecto, llegando, pues, las tres variables. Walter, Arias, Aguirre. Me dice cada una de qué tamaño es en cadena de texto. Seis espacios tiene, o seis posiciones tiene Walter, cinco posiciones, Arias, y siete posiciones, Aguirre. Con este ejemplo sencillo que estamos haciendo, mostrando este envío de información desde una página HTML hacia un servidor. En este caso, el lenguaje que está en el lado de los servidores, lógica. Y, obviamente, el lenguaje, al recibir la información, pues, puede hacer unas acciones bien interesantes. Vamos a revisar el código. Ya teniendo entonces esto acá, obviamente, si estoy en el lado del servidor, en este lado, puedo hacer todo lo que un lenguaje de programación moderno, pues, me permite. Vamos a hacer, por ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a hacer un if, una validación, un if else. Entonces, voy a simplemente decirle una condición muy sencilla, y es que si el dato 1 es igual digamos a Juan entonces hola vamos a decirle que nos imprima un eco el nombre que ingresó es Juan y por otro lado, en el lado contrario el nombre que ingresó no es Juan listo es un ejemplo demasiado sencillo pero quiero que vean la potencia de una vez que yo desde Sisteme L mande la información y la reciba en mi lenguaje de Bakken ya al tenerlo allí puedo hacer operaciones muy complejas con las estructuras de programación que tienen todos los lenguajes vamos a probar el código tal cual solamente va a funcionar para cuando el dato que me llega, este dato 1 que yo le mando el formulario sea igual a Juan voy a recargarlo vamos a adquirir en efecto Juan en minúscula por ahora y otros valores y bueno, saca un error en la línea 15 todos estos errores es interesante que ocurran para ver problemas de codificación en la línea 15 dice que hay un punticoma expectante o una llave expectante vamos al código y en efecto, mire, en la línea 14 no tengo el punticoma y en la línea 16 tampoco tengo el punticoma del lenguaje muy probablemente allí me genere un error vamos a recargarlo entonces Juan nuevamente escribimos cualquier cosa enviar y en efecto me funciona la parte lógica vamos a volverlo ahora el nombre es HHH y hay una validación ahí que nos está fallando y es obviamente por el operador de comparación vamos a colocarle el doble igual y con eso solucionamos el problema vamos a escribirle Juan y el nombre que ingresó es Juan y vamos a escribir uno que no sea Juan y nos funciona la lógica es un ejemplo muy sencillo lo que quiero mostrarles es que utilizando correctamente los lenguajes y los operadores inmediatamente toda esa parte de HTML que es estática la podemos volver programable con un lenguaje con ese lenguaje PHP con ese lenguaje PHP con este lenguaje